Saludos mi gente, bienvenidos otra vez a mi canal de nuevo, el Borim, rapidito, rapidito, buenos días, buenas tardes o buenas noches, que no sé de qué país, ciudad, barrea, pueblo, están viendo, depende del sitio, la hora y el lugar, están viendo este video, así que mi gente, un saludo a todos mis seguidores, en especial a la cafetería, Café Teque, en Ponce, Puerto Rico, al famoso chef Javier Castro y un gran amigo Yorkie Pérez, así que mi gente, gracias por ver mis videos, gracias por su apoyo, si no te has suscrito a mi canal, suscríbase, denle like, compartan, te invito a que dejes sus comentarios, si les gustó el video o no les gustó el video, así que mi gente, vamos a lo que sabemos hacer, esta receta va a estar exquisita, espectacular, a mi estilo, no el de ustedes, Ustedes pueden modificar la receta como usted desee o prefiera, así que mi gente, ¿de qué se trata hoy? Fácil y sencillo, vamos a los ingredientes, que la vida es una y hay que disfrutarla, ya me lavé mi mano por 20 segundos, ¿qué vamos a hacer hoy? Miren, ¿saben qué es esto? Aquí tengo 4 onzas de marisco mixto, empanadillas de marisco mixto, ¿qué vamos a necesitar? Pues miren, fácil y sencillo, fácil y sencillo, pimiento, cebolla, salsa a gusto de tomate, aceite de oliva, sal de pimienta, aceituna, sazón, sazón de marisco, ¿verdad? Ajo hecho en la casa, ¿verdad? Y las plantillas, mira, las plantillas mi gente, así que ya se los presento de nuevo, las plantillas, 4 onzas de marisco, pimiento, pimiento, cebolla, salsa de tomate, sazón de marisco, sazón regular, aceituna, sazón y pimienta, aceite de oliva, sofrito a gusto y ajo a gusto. Ok, seguimos, vamos a prender la estufa a fuego lento para que no se me quemen, ¿verdad? Mira, aquí tengo algo especial en la casa, ¿verdad? Pero ahí se queda porque no lo necesito. Entonces, vamos a esperar que se caliente un poco el sartén y empezamos con el procedimiento. Seguimos, vamos a echarle aceite de oliva, ¿verdad? Eso es nada más para sofreír los productos. Entonces, echamos el sofrito hecho en la casa, ¿verdad? Que no quede nada porque es a gusto. Entonces, mi gente, vamos a echarle la cebolla, vamos a echarle la aceituna. No hay un olor en específico porque a mi estilo no es el de ustedes, ¿verdad? Entonces, vamos a echarle a gusto y vamos a incorporar todos los sabores, todos estos ingredientes, ¿verdad? Para que se vayan haciendo. Entonces, vamos a echarle más la salsa, los otros dos sazones y, mi gente, ya venimos. Seguimos, vamos a seguir meneando. ¿Verdad? Que se vaya todo. Mira, eso tiene una broma, mi gente. ¿Verdad? Así que miren. Ahora, pues así sencillo, incorporamos la salsa de tomate a gusto. Todo es a gusto. ¿Verdad? Puede ser media lata, una lata, como ustedes. Lo incorporamos. ¿Verdad? Y vamos a esperar a que se haga. ¿Verdad? Entonces, ya que se está haciendo, vamos a incorporar los mariscos. Ya estos mariscos vienen precocinados. Mi gente, no voy a decir el nombre de la compañía, pero si vienen ya precocinados, los puedes buscar en el supermercado donde ustedes deseen. Vamos a terminar que se haga. Entonces, vamos a echarle el sazón de mariscos. Vamos a echarle a gusto el sazón regular. ¿Verdad? Es a gusto. Todo va a ser a gusto. Vamos a echarle la sal. Vamos a echarle la pimienta. Recuerden que todo es a gusto. Entonces, vamos a echarle el sazón de mariscos. A gusto también. Esa es la marca, que es la más que yo uso. Y seguimos incorporando. Meneando hasta que ya estén. Y después que ya estén, mi gente, entonces vamos a convertirlo, esto, en las empanadillas y después las freímos, mi gente. Mira, esto tiene un aroma, pero es un aroma, mi gente. Dime, ¿quién sabe de esto? Esto lo hace mayormente muchas personas que les gusta el marisco o lo hacen en diferentes formas. Por lo menos yo lo estoy haciendo guisado. Como a mi estilo, no es el de ustedes. Y vamos a dejarlo que se haga. Bueno, así ha quedado mi guisado de marisco mixto. Ya regresamos para la otra parte. Entonces vamos a probarlo. A ver cómo ha quedado el sazón. Sin nada más que decir, ya está listo para empaquetarse en las empanadillas, mi gente. Así que ya regresamos. Seguimos. Entonces vamos a utilizar la plantilla. A ver cómo sale. Aquí tengo mi tenedor. Entonces vamos a hacer un poco generoso. ¿Verdad? Para que ustedes vean. Para que no digan. ¡Ay, Bolívar es maceta! No, mi gente. Esto se trata de comer a gusto. Y esta receta, en realidad, este paquetito de 4 onzas da más o menos como unas 8 o 10 empanadas o espastelillos. Como ustedes le quieran decir. Vamos al proceso. Seguimos. Y vamos a acomodarla porque si no se nos va a salir. Lo primero que yo hago es acomodarla. ¿Verdad? Creo que le eché demasiado. Pero ahí vamos. Esto tiene que sellar bien chévere. Esto tiene camarones. Y así sucesivamente. Estamos haciendo la primera. Cuando agregamos las demás. Entonces. Es un poco difícil. Porque creo que le eché demasiado. Pero ahí venimos. No está perfecta. Pero ahí vamos. Entonces la vamos a voltear para la... Hacer la otra parte. Que viene siendo así. Disculpa si vieron un papelito por ahí. Era que estaba limpiando el área. Porque como le expliqué. Que le había echado de más. Entonces. Así. Tiene que quedar. Esa es mi empanada. Mi pastelillo. De maresco. Seguimos. Ya regresamos. Y así. Mira. Sobró bastante. Puedo hacer otra cosa con eso. Y aquí están mis empanadas. Vamos a la freidora que está allá. Y ya la tengo prendida. Vamos a freír. Dos. O tres. O las que yo quiera. Entonces. Ya la prendía. Unos 350 grados. Y con precaución. Vamos. A ver cómo. Sale. ¿Verdad? Las primeras. Dos. Y las echamos. A freír. Entonces. Vamos a voltearla. Mira. Mira cómo están quedando. ¿Verdad? Vamos a voltearla. Porque se frían del otro lado. También. Y. Ahí. Se la enseñó. Mira cómo están quedando. Así quedaron. La vamos. A bautizar. Al estilo. El Borimés. Mira. Qué preciosidad. Mi gente. Vamos a probarla. Recuerden que esto. Usted lo puede acompañar con una cerveza. Con un traguito. Un chop. Vamos a probar. Con su permiso. Hmm. Esperece. Esperece. No. Empanadilla. O empanada. De. Marico. Visto. Mira. Lo ven. Tienen camarones. Tienen carrucho. Pulpo. Almeja. En fin. Todos los maricos. Juntos. Ya venían. Listo para hacerse. Un poquito más. Un poquito más. Hmm. Se los recomiendo que lo hagan. Así que mi gente. Activen la campanita. Para que cada vez que yo hago un video. YouTube. Le envíe las notificaciones. Suscríbase. Denle like. Compartan. Te invito a que de sus comentarios. Y. Hasta el próximo. Video. Que la vida es una. Y hay que disfrutarla. Mi gente. Bye. 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 Bye.